Un total de 15 personas en situación de desempleo, 11 mujeres y 4 hombres, se forman en piélagos como profesionales de bar y cafetería en el segundo taller de empleo de la familia de la hostelería y el turismo que se imparte en el municipio. Se trata de un programa financiado con cargo a una subvención de 143.369 euros otorgada por la Consejería de Empleo y Política Social del Gobierno de Cantabria, el consistorio. A lo largo del mismo se imparte un certificado de profesionalidad de nivel 2 de 862 horas que capacitará a los participantes para acceder a un puesto de trabajo en este sector. Buscamos que ellos, además de aprender, disfruten con lo que estén haciendo y le cojan amor a la profesión, porque esta profesión hay que amarla mucho, porque es la forma, es darse, servimos a los demás, es darse. Entonces ellos esa parte práctica, claro, es la que más les gusta, los exámenes la que menos, pero tenemos que ser rigurosos porque estamos en un nivel 2 y tienen que adquirir unos conocimientos. No podemos bajar de un nivel, entonces realmente se les exige mucho y los exámenes son duros. Los 15 participantes en el taller de empleo son alumnos y alumnas trabajadores, ya que además de la formación gratuita perciben un salario durante el proceso de reciclaje profesional. A lo largo de seis meses este programa incluye formación específica del certificado de profesionalidad que se imparte, como por ejemplo técnicas de servicio de alimentos y bebidas en barra y mesas, bebidas, vinos, elaboración y exposición de comidas en el bar cafetería, gestión de este tipo de establecimientos, seguridad, higiene y proyección medioambiental o inglés profesional. Profesionalmente, como tengo la vocación seguir adelante y obviamente por la profesionalidad que adquiero gracias a esta formación, la experiencia que tengo por los años trabajados, pues con este certificado y en mi currículum, pues la posibilidad de llamar a puertas, que sé que se me van a abrir y entonces dedicarme plenamente a la profesión y seguir subiendo. El taller de empleo ofrece formación complementaria en áreas como las tecnologías de la información y la comunicación o la igualdad, así como otra de carácter transversal en higiene y salud alimentaria o habilidades sociales. Los alumnos y alumnas también realizan visitas a empresas cántabras donde pueden ver ejemplos reales de los conocimientos teóricos impartidos en el aula. Yo estoy convencida de que voy a trabajar de esto, porque con todo lo que he aprendido y las ganas que tengo y me veo que sí, que puedo hacerlo y que si me sale una oferta, que puedo demostrar lo que he aprendido y que creo que sí, que voy a tener salida y que voy a tener un futuro. Como colofón a su reciclaje formativo, los participantes llevan a cabo prácticas profesionales no laborales en instalaciones públicas de Cantur para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de este programa de formación para el empleo. Gracias.